Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo para el día de hoy y también para el resto de esta jornada. 33 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica de 34 grados 9, la humedad del 45%, velocidad del viento a 11 kilómetros por hora de sectores variables. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada, parcialmente nublado, luego irá descendiendo nuevamente la temperatura hasta llegar a los 23 grados en horas de la madrugada. Tenemos ya el pronóstico extendido, vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana martes. Atención con estos datos porque aparentemente se viene otra semana calurosa. Precipitaciones para mañana martes, la mínima de 23, la máxima de 35 grados, ocasionales tormentas eléctricas para el miércoles, la mínima de 23, la máxima de 28 grados, todavía pronóstico de tormentas eléctricas para el jueves, la mínima de 20, la máxima de 29 grados, parcialmente nublado para el viernes, la mínima de 20, la máxima de 31 grados. Hoy en primera edición, el desarrollo de estos temas, vamos a hablar del operativo que se realiza a estas horas en la comuna de Asunción, destrucción de máquinas tragamoneas después de un gran operativo de incautación año. También tenemos que hablar de esto, Juan, de operativos múltiples, donde en la ciudad de Cacupé, imagínense ustedes, encontraron municiones y también armas largas dentro de una vivienda, estas armas de grueso calibre, realmente municiones y también armas largas. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Mariano Roque Alonso, preocupación de pobladores, esto debido a la gran cantidad de adictos. También te comentamos acerca de este accidente fatal, protagonizado por un guardia del presidente Mario Abdo Benítez. Estamos viendo las imágenes justamente de este suceso, terminó atropellando a un motociclista de 55 años, posteriormente se dio su deceso. Comenzamos. Lamentablemente esta información que nos llega desde Mariano Roque Alonso, Juan. Lo adelantamos al arranque, una preocupación de los pobladores por la gran cantidad de adictos, principalmente de la droga conocida como crack. Mariano, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludos a Anja y a todos los televidentes. Efectivamente, y todo esto tiene como punto de partida el reporte de nuestro compañero Raúl Boganín. Un reporte en el que él hablaba de un taxi que fue baleado, ¿sí? Tenemos allí incluso las imágenes de apoyo de ese taxi, donde se ve que efectivamente fue alcanzado por una bala de arma de fuego. Pero, conforme al reporte policial inicial, todo apuntaba a que se trataba de una disputa entre dos grupos que estaban compitiendo en un torneo acá en el barrio Rosa Mística de Mariano Roque Alonso. Los Cachorros contra Los Tocos. Los Tocos ganaron ayer, se consagraron campeones y estaban haciendo una caravana por esta calle. En esta calle comenzaron los disparos. Y conforme al testimonio ya de los vecinos, aquí con quienes vamos a hablar, de hecho aquí nos están esperando, no es una disputa propiamente por el fútbol la que se tiene aquí, sino más bien una disputa por drogas, ¿sí? La droga que mancha de esta forma el deporte, Doña, ¿es triste la situación? Sí, es triste, porque es por droga lo que pasó esto, no por el equipo contrario, eso hay que aclarar, ¿verdad? Arman los muchachos. Sí, están usando Arman, la gente más o menos de la altura, más hacia la cancha, ¿verdad? Están usando Jaú como represalia, ¿verdad? Y eso es lo que es triste. Exacto. Yo pensé un poco para hablar antes acá con la señora que estuvo en ese taxi, un taxi que fue baleado y decía, vos que viste el rastro de la balea y prácticamente por tu cabeza, ¿sí oye? Así mismo, es como te dije anteriormente. Mediante el choque que tuvimos yo tuve que agacharme y ahí me salvé. Te contame un poco cómo empieza todo. Y como ya te enteraste, ¿verdad? Estamos viviendo en caravana, mediante que nuestro equipo había ganado. Vinimos aquí para poder festejar, como es común, ¿verdad? Y en ese interín, en el trayecto también, vino el muchacho ahí, no sé, es conocido como Chiqui, ¿verdad? Él fue el que disparó ya varios disparos y prácticamente el último fue que repercutió a nosotros, al taxi que veníamos. Y ahí fue que tuvimos... ¿Y chocó el taxi? Ahí chocamos, no sé con qué, pero sí que chocamos y mediante eso me salvé. ¿Y chocó y vos te agachaste? Sí, me agaché, sí. Y mediante eso sí que me salvé. ¿Porque la bala dónde pasó? Encima de mi cabeza, ahí. ¿La bala? Sí. ¿Y dónde terminó? ¿Por el asiento del frente? Ah, sí, el frente mismo de mis pies, como se dice, ahí cayó la bala. ¿Y niños también? Sí, había cuatro criaturas. ¿No tenía contigo? Sí, estaba yo con mi cuñada y con sus dos hijas y yo con mis dos hijos también. ¿Puedo caminar otra vez hacia allá si le parece para mostrar a vos lo que tiene con ese problema de las drogas? Y mientras tanto vos me estabas contando que vos sos la que graba el video. Sí, para que le hagas a mi hijo. Para tener un buen testimonio, compañeros, de un video grabado dentro del taxi donde se escuchan los balazos. Sí, yo estaba grabando como estaba emocionadamente con el fútbol que ganó mi hermano, estaba grabando la caravana para poder estar en mi estado, ¿verdad? Y después de repente escuché yo los disparos y me dijo, mi cuñada, braco bombante, me dijo. Y posiblemente que era un disparo. Después cuando íbamos a estacionar, fue otro disparo, siendo que ya fue impacto hacia nosotros. Perfecto, es el momento, compañeros, donde se graba el disparo, insistimos. No tiene que ver, según aclaran los vecinos, con el conflicto entre los equipos, sino más bien una cuestión de droga. Estamos entrando a esta calle donde dicen que está el foco de distribución. Y esta calle, y le voy a mostrar, Diego, ya que tiene una particularidad. El famoso campeón colgando ahí por el cable. Sí, y esa es la señal que ellos tienen, ¿verdad? Que acá se está vendiendo y que esa es la señal, ¿verdad? Lastimosamente. Y tenemos que, esperemos que después de esto no tengamos que tener represalia, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos. ¿Qué hacen las autoridades hoy? Y nada, nada nos hace. Vuelve a llamar a la comisaría de Roque Alonso y jamás aparece. Aparece después dos horas, una hora, dos horas y eso. Y es triste, ¿verdad? Vamos a matarnos todos acá. Hay robo, hay... Se vende de todo, de todo se vende. Los vecinos ustedes suelen ver... Sí, todo. Llanan lavarropa en su espalda. Lavarropa, hasta tus zapatillas te roban, hasta zapatillas. Casi tus zapatillas. Sí, ya te llevan todo. Eso es lo que pasa acá en este barrio. Vamos a ver si se hace... Pone lo que están en el vicio lastimosamente. Y no es solo de nuestro barrio, de otros barrios llega. Sí. La señora o la doña, va ahí con la puerta y contaron a poco qué suelen ver ustedes acá. Y la verdad que de todo un poco. Por eso lo que... Son justamente jóvenes del barrio que vienen a hacer su fechoría. Acá vienen del otro lado a ensuciarles a nuestros hijos. Yo tengo un hijo que también cayó a las drogas. Que estoy tratando de luchar, por lo menos de quitarle. Pero no puedo porque recapacito un mes y en un mes se va y hace desastre. Acá en el barrio luego se vende. En el barrio. Acá en cada esquina se vende. ¿Para qué vamos a decir? Vamos a ser sinceras. En cada esquina se vende. Por eso nosotros queremos seguridad. Lo que pedimos ahora... Lo que asusta es lo que pasó anoche, ¿verdad? El tema de la balacera. La balacera. La balacera. El reto. Así mismo. Por eso justamente no nos podemos irnos todos en la cancha porque toman todos represalias con uno al otro. Esa casa que me mostraste. Esa casa que está en el fondo, ¿qué es? Es un aguantadero donde se junta todo el lenguenta. Esta es mi casa. Ajá. A pesar de todo, ese señor tiene una hija de 13 y un hijo de 20 años. Y nosotros... Esta casa sería la que funciona como aguantadero. Es aguantadero. Ajá. Es un aguantadero esto. ¿Qué horas se juntan acá los muchachos? Y a la noche. A la noche ustedes pueden venir de cualquier hora sorpresivamente y van a corroborar las 24 horas acá. Todo acá. La señora hace poco que se mudó y no podemos ir. ¿Qué hacen? Están acá. Y vienen, fuman, roban. De todo hacen. Se pelean. Muchas veces se cuchillan todo acá y no podemos. Nosotros nos vamos a traer patrulleras. Una o dos veces vienen los lincers, no hacen nada. Vienen y se van a traer porque son conocidos todos. Es el aguantadero. Este es el aguantadero donde las 24 horas del día ahora están llegando las fiestas de fin de año y nosotros no sé qué vamos a hacer de ello porque es un aguantadero. Este es un aguantadero donde no se puede respirar ni a luz. Yo tengo un hijo de tres años. Un hijo de tres años y él te va a detallar qué ellos hacen. No pueden ir acá a jugar. Yo tengo hijos, nietos, vecinos acá y no pueden salir a jugar, a disfrutar de ello porque ellos, el ejemplo que les estaba mostrando, a pesar de que yo ya tengo un hijo que cayó en la adición. Estas latitas que vemos acá, por ejemplo, ¿qué vos crees que se hace? Y este es donde ellos fuman. Donde se corta y hacen una especie de... Se hace la famosa pipa esa de la lata esta. Esta es la latita donde ellos ponen ahí para fumar. El famoso crack. ¿Y acá vive alguien? Sí, vive. Un señor que se llama José Mario Centurión Celaya. Como le digo, tiene un hijo y una hija de 13 años. Ahora está embarazada. En vez de ayudarle a ella, 13 años, pero tiene a la niña y está embarazada, vive por la calle. Y en vez de darle esta casa para que ellos vivan tranquilos a su hijo, es una montadero. Es una vergüenza. Es un desastre. Es un desastre. La vez pasada, mi hijo tuvo que venir acá a limpiar más o menos porque es donde él se refugia y es enfrente donde yo estoy. Claro. Y ya pues se esconde. Sí, claro que sí. Es una pena, una vergüenza. Y ese señor sí que vos le decís, él no tiene, llame, que llame, llame, lince, llame policía. Él dice, que no tiene miedo porque nunca le hicimos nada. Pero ya, ahora ya, no basta ya porque tengo aparte otros dos hijos que están creciendo y va a caer en la misma cosa. Porque ellos son dos ejemplos. Hay que tratar de cortar de raíz. Si es que se puede. Bueno, quiero acercarme también aquí a otra de las señoras Angie y Juan televidentes. Un problema que tiene que ver con consumo de drogas, jóvenes que han caído y jóvenes que se vuelven un peligro para el barrio. Sí. Y eso es lo que necesitamos. Que por favor se tome una... Hace muchísimos años, hace muchos años que está así. Y hasta ahora nadie hizo nada. Y nadie hizo nada. Nadie hace nada. Tampoco, no dicen nada, ya, se callan porque tenemos miedo, ¿no? Y tenemos, tienen miedo, pues. Después de esto no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Después de esto a lo mejor uno de nosotros va a morir porque ellos pues son así. Y tenemos que ir, acudimos a la comisaría de Roque y no vienen. Que dice la policía, tiene que haber sangre. Y sí, va a venir y que si no hay rastro, que si no hay esto, que ellos no pueden venir porque está en otro procedimiento, ¿verdad? Y mientras tanto acá tenemos que estar sufriendo todas las mamás, mi hija, mis nietos, los niños. Esa experiencia es preocupante, la de los niños y todos se les roban. Y en el almacén no le podemos ocupar a nuestros hijos porque se les asalta, se les roba. Yo tengo... A partir de las seis de la tarde ya no podés salir acá. Con la criatura te roban, vos le mandás a tomar una platita, le sacan. Y todos somos humildes. Y por favor, eso es lo que necesitamos. Y solamente con ustedes la prensa porque así solamente vamos a salir adelante. Por favor. Es el reclamo, compañeros, de vecinos aquí, reiteramos. Zona B, Barrio Rosa Mística, Barrio Santa Librada. La mejor referencia, Angie Juani Televidentes. El conocido shopping que tiene mi nombre, que está ahí sobre la ruta Tranchaco, ingresando al fondo, hacia la zona de puertos. Aquí se encuentra toda esta comunidad que está aclamando por una seria intervención para combatir a las drogas y de esa forma también terminar con el riesgo. Pues aquí hay gente que vive con miedo en esta comunidad. Qué terrible realmente esta realidad que viven los vecinos ahí en Mariano Roque Alonso. Y esta situación que evidentemente se registran varios puntos de nuestra ciudad capital, barrios enteros donde predominan los adictos, incluso la comercialización de estos estupefacientes sin que las autoridades hagan nada al respecto, Juan. Es un nuevo llamado para las autoridades, principalmente para que actúen en tiempo y forma. Así que bueno, Mariano, muchas gracias por esta información. Hasta luego. Bueno, Angie, vamos a hablar de otro caso. Bueno, ahora sí para dar seguimiento al operativo que se realiza a estas horas en la Comuna de Asunción. ¿Qué pasó con las máquinas tragamonedas? Destruyeron por completo y esto que continúa en estos momentos, una de estas máquinas que están operando sin los permisos correspondientes. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, Juan. Asimismo, el saludo también para toda la teleaudiencia. Y quiero que se acerquen un poquito aquí conmigo para ver lo que es la destrucción. Por lo menos hasta ahora ya se efectuó a la mitad de ellos. Son más de 100 tragamonedas que están siendo destruidos aquí en la Municipalidad de Asunción. Todos de diferentes puntos de la capital que fueron encontrados en varios operativos que siempre conocemos también que realiza la Comuna Capitalina. Y ahora se hace en sí la destrucción de todas estas máquinas tragamonedas que fueron incautadas. Me acerco al señor Richard Pérez del Departamento de Juegos de Azar para que nos explique un poco también cuál es el proceso, por qué se hace esta destrucción de esta manera, director. Sí, nosotros hacemos esta destrucción en base a nuestra ordenanza, la 451, la cual establece que cumplidos los 30 días después del retiro de estas máquinas, si no hay reclamos, mediante resolución de intendencia, se procede a la destrucción. En sí, ¿qué significa que no haya reclamo? ¿Que el dueño haga el reclamo pertinente para que se le devuelva? En realidad, para que se inicie el procedimiento pertinente, porque nuestra ordenanza establece que cuando no tienen el permiso se derivan tanto al Ministerio Público como al juzgado de falta. ¿De cuántas personas aproximadamente estamos hablando acá involucradas? ¿Dueños? Y nosotros hicimos 40 actas, ¿verdad? O sea, son 40 lugares específicamente donde algunos quitábamos 5, 3, 2, 1 máquinas. En total de todo Asunción, ¿verdad? Todos los barrios. Y este procedimiento hicimos de marzo a septiembre. Es de estos 6, 7 meses, estas 90 máquinas, no es que es del año, porque en marzo ya habíamos destruido una cantidad similar. Ahora, para que la gente entienda bien, uno se puede ir, puede jugar a las máquinas tragamonedas, pero hay algunos que no tienen los permisos. Así mismo, así mismo. Estas específicamente son máquinas que se encontraban en la vía pública porque está prohibido tenerlos en la vía pública. Tienen que estar dentro de un local y es por ende que se necesita que el local cuente también con la licencia pertinente para la actividad de juego de azar. O sea, tiene que ser un lugar cerrado, no puede estar en la calle. ¿Tampoco a menores de edad? Eso está prohibidísimo. Los menores de edad, gente alcoholizada e inclusive existe una enfermedad, que es la ludopatía que estamos combatiendo con estas cuestiones y dando mediante la municipalidad la garantía de que estas máquinas también den los premios que corresponden por ley. Claro, claro. Muchísimas gracias, Richard Pérez. También quiero que se acerquen un poco también aquí para mirar en sí cómo se realiza la destrucción, Angie Juante, la audiencia, para que la gente sepa. La gran mayoría son del material de terciada, en su gran mayoría las máquinas tragamonedas. Hacen en sí la destrucción. Aplastan primero y después acá los funcionarios de la municipalidad directamente con el maquillaje. Sí, le compramos todas las placas porque algunas veces esto vuelve a funcionar, entonces para que no lleven, entonces compramos todo esto. Sí. Después de esto, ustedes tiran ya directamente al desecho. Sí, directamente. Y ahí es donde hay el miedo, entonces, de que alguien saque y arme otra máquina. Sí, exactamente. Y tenemos que destruir, si esto no tiene sentido destruir, igual vuelve a vender otra, la placa. ¿Cuál es, por ejemplo, la parte más importante que vos tenés que terminar de destruir? Esto. ¿Esta parte? Sí. ¿Esta directamente es la cabeza, por decirlo? Sí, esto es tu, ¿cómo te puedo decir? El chip de la máquina, el que hace funcionar todo. Vale mucho, se cuesta. Y está también como un millón, eso sí va a estar vendido. Solamente esa parte. Ah, solamente la placa. Sí, está también. Bueno, ahí está. Gracias a tu nombre, Hugo. Bueno, ahí está, Hugo también que está realizando el trabajo. Quiero que se fijen cómo hace en sí, Hugo, para destruir esa parte. Imagínense, ese cuadrado nada más, Angie Juan, cuesta aproximadamente un millón de guaraníes. Es prácticamente el cerebro del trago de monedas. Y en total, la parte interna, que sería, vamos a ver, otros que todavía no fueron destruidos, más o menos toda esta parte, cuestiones de placas, cables, que estaban completamente conectados, vale 5 millones de guaraníes aproximadamente, calculan acá en la municipalidad. Ya, imposible prácticamente de volver a recuperar estas máquinas. Sí, por eso es que se hace de esta forma. Miren, aplastan primero y lo que no quedó completamente destruido, porque quiero que se fijen, vamos a cruzar por acá. Estos, por ejemplo, ya fueron destruidos, pero la placa sigue casi intacta. Entonces, tienen que pasar otra vez los funcionarios de la municipalidad con el martillo en mano y empezar a martillar, porque después eso se carga allá al otro camión que estamos teniendo. Vamos a meternos acá bien en la profundidad, casi acá. Uno de ellos se encarga de aplastar, son aproximadamente 5 o 6 los otros funcionarios que terminan de martillar, por así decir, y quedaría más o menos así, más o menos como está acá, directamente. Don, buenas, ¿qué tal? Permiso. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu función en ti ahora? Sí, eso hay que tirar todo ahí, pero el tractor no puede alzar todo. Si no, tengo que cargar la pala para que alce ahí. O sea, directamente se va todo allá al lado sur. Sí. ¿Y si hay alguna parte que falta martillar, más le llamó a tu compañero? Sí, claro. Y acá parece que no hay más. ¿Ya no sirve más nada? No, 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 ya está ahí, servilo ya, completo. ¿Qué nombre, don? Mario. Bueno, ahí está, don Mario, muchas gracias también. Directamente después de esto se termina de desechar, principalmente para que después esto no vuelva a ser utilizado, no se vuelva a rearmar en otro tragamonedas nuevo. La parte de afuera, prácticamente del exterior, es todo terciada en su gran mayoría, y algunos sí se tienen de otro tipo de materiales. Ellos se encargan de aplastar completamente, de martillar todo lo que haya para que esto quede directamente inservible. Fernanda, estábamos comentando aquí con la producción para que la gente entienda, para que los comerciantes responsables sobre todo entiendan cuál es el problema con estas máquinas. Para ello es muy fácil que los niños vayan y pongan mil o dos mil guaraníes, empiecen a jugar, no ganen y se vayan a sus casas para volver a otro día. ¿Qué es lo que genera este tipo de tragamoneas? Genera algo que se llama ludopatía. Cuando los niños y cuando los menores no pueden controlar esta adicción al juego, es sumamente dañino. Claro que los mayores, si uno es adicto al juego, ya es problema de cada uno, pero inculcar el uso de este tipo de tragamoneas en menores que no entienden la gravedad del tema de ludopatía, es una actitud criminal por mil o dos mil guaraníes al día que vayan a poner los niños. Esta adicción se multiplica cada vez que los niños van a ir a hacerse ganadores, que bueno, claramente muchísimas de estas máquinas están adulteradas para prácticamente dejar ganar nunca a los niños, a los adultos y a cualquier persona que se acerque a intentar probar suerte, por así decirlo. Definitivamente, eso es lo que nos comentaba también aquí el jefe del departamento de Juegos de Azar. ¿Cuál es el problema? A veces, algunos de estos, vamos a suponer que cumplían con los permisos, que no eran máquinas tramposas, por así decir, pero el problema y la razón por la cual fueron incautadas era porque estaban las afueras de los locales. Esto no está permitido. Porque ocurre lo que decías, Juan, gente, de repente, niños incluso que se encuentran en situación de calle, aprovechan la situación de tener algunas moneditas para ir a probar suerte, y ahí es donde se genera este círculo vicioso. No se puede tener en las afueras. Se puede incluso llegar a sancionar a los dueños de las empresas que tengan tragamonedas de forma irregular con un monto de 50 a 100 jornales, haciendo el cálculo. Esto también le cuesta caro a la empresa o al local que no es consciente. Sí, totalmente. Y la falta de control también, porque ahora estamos hablando de 100 máquinas tragamonedas, pero ¿cuántas más están en el mercado? ¿Y cuántos controles más se tienen que realizar para poder sacarlas completamente de circulación? Y sobre todo, Angie Fernanda, zona del Mercado 4. Todos sabemos que se proliferan este tipo de tragamonedas en la zona del Mercado 4 y se oculta ni bien se acerque una patrullera o un móvil de la Municipalidad de Asunción. Zona de La Chacarita, zona del barrio Roberto Le Petit, zona del barrio Obrero. Hay muchas zonas conocidísimas porque las despensas utilizan irresponsablemente y hacen adictos a los niños. Antes, exactamente Angie, antes de pensar, de dejar que los niños usen estas tragamonedas, los comerciantes deberían pensar en si tienen hijos, sobrinos o otro tipo de criaturas que podrían ser también claramente afectadas por esta adicción. Fernanda, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Fernanda. Seguimos con más informaciones. 13 con 33 minutos en todo el país. Seguimos informando aquí en Primera Edición. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Renovamos el saludo también para todos nuestros televidentes. 33 grados de temperatura en este nuevo arranque de semana. Atención porque todavía hay pronóstico de lluvias y también de ocasionales tormentas eléctricas. Rápidamente debemos recordar nuevamente a estos dos hombres que lastimosamente siguen secuestrados. Hablamos del policía de Leo Morini o Florenciano. Se encuentra privado de su libertad. Hace mil novecientos cincuenta y siete días, en el caso de Félix Rubieta, hace mil ciento veintiséis días, lastimosamente hasta el momento no sabemos nada del paradero de ambos. El móvil de un taxista fue baleado en la zona de Mariano Roque Alonso. Este taxi llevaba como pasajera a quien supuestamente es la hermana del jugador de un equipo que se llevó el título en el torneo del barrio Santa Librada. Un taxista de Mariano Roque Alonso fue baleado mientras trasladaba a una mujer quien supuestamente es hermana del goleador del equipo que se llevó el título en el torneo del barrio Santa Librada. Por este motivo se cree que los hinchas del equipo contrario tomaron represalias contra el jugador y su hermana. Un hombre identificado como Gabriel Romero Cubilla fue apuñalado en uno de sus muslos por una mujer quien según vecinos sería su pareja. El mismo salió al paso de una patrullera para que lo llevaran a un centro asistencial. La persona ahí, la patrullera le encontró en el pasillo dos de Isan Estanilado que estaba y le atajó al personal al verificar y lo trasladó hasta emergencias médicas. Hasta ahí lo dejó y regresó el personal. Fueron demorados hinchas del club cerroporteño por perpetrar un robo a una mujer que volvía de su casa. De los 12, dos fueron detenidos y reconocidos por la víctima. El hecho se dio sobre Rodríguez de Francia y Brasil. Donde son interceptados por los patrulleros de esta comisaría encontrándose en el poder de uno de ellos el aparato celular que fue sustraído minutos antes sobre la avenida Rodríguez de Francia. ¿No tiene nada? No. ¿Usted salía? No, 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 no. Por otro se encontró. Ah, por otro se encontró. ¿Usted le conocen a esa persona? No. ¿Qué me ha dedicado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta perpetraron dos robos. La policía a los siguió intentaron escapar, pero chocaron, finalmente fueron detenidos. Todo esto se generaba en pleno microcentro a Zunceno. Dos motos asaltantes estaban perpetrando varios hechos ilícitos. Dos de sus víctimas denunciaron el hecho y rápidamente la policía se abocó a la búsqueda de los maleantes. Una vez que divisaron a los sospechosos, protagonizaron una persecución. Los delincuentes, al querer escapar, pasaron la luz roja del semáforo y embistieron a una camioneta sobre aviadores del Chaco y Molás López, donde la policía los detuvo. El conductor de la motocicleta se llama Jefferson Adrián Calonga, este paraguayo, 18 años. El otro se llama Fernando Moisega, ahora también mayor de edad. Los dos tienen antecedentes. ¿Pudieron perpetrar entonces el robo a dos víctimas? Efectivamente se recuperó del poder de los mismos un aparato celular Samsung J7. La víctima está erradicando ya la denuncia correspondiente. Una de las víctimas relató el dramático momento que le tocó pasar. Dijo que el delincuente incluso la amenazó de muerte. Yo no tenía ningún objeto de valor por mí, así que le dije no tengo teléfono, no tengo nada y ellos me pedían plata. Yo me levanté la remera en un acto desesperado, me levanté la remera y le dije revísenme, miren, no tengo nada, nada por mí. Y su acompañante le apuraba, el que estaba en la moto, le decía rápido, vamos, vamos. Y se fueron. Y eso no. Si no te iban a robar luego que tenía, sí, tenías nada. Pero me dijo, hablándome en Guaraní, me dijo que hoy tengo suerte, que hoy tengo suerte y que otro día ya si me encuentran ya me matan. Así me dijo, en serio, en seco me dijo eso. El chofer de la moto sufrió serias lesiones y fue derivado al hospital del trauma. En tanto, el acompañante del conductor del biciclo sufrió algunas escoriaciones y quedó detenido. Ambos contaban con varios antecedentes por distintos hechos punibles. Vamos a hablar de este caso de doble homicidio en la zona de Pedro Juan Caballero. Dos hombres perdieron la vida y un bebé terminó recibiendo una herida. Asesinados a balazos. Sicarios nuevamente perpetraron otro ataque. Esta vez ultimaron a dos hombres identificados como Ricardo Lima Noguera, de 48 años, y Antonio Rodas Escobar, de 31. Ambos se encontraban frente a su vivienda cuando se registró el atentado. Un bebé de siete meses que también estaba en el lugar recibió un disparo de arma de fuego en la pierna y fue derivado hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero. Estuvieron inspeccionando los dos cuerpos, ambos de sexo masculino, que llegaron aquí según me manifestaron un personal sin signos de vida y que presentan múltiples impactos por proyectil de arma de fuego a nivel de la región del cráneo, la cara, el tórax y el abdomen. En el caso del señor Ricardo Noguera, creo. Y Antonio Rodas es la otra persona con tres impactos por proyectil de arma de fuego en la parte anterior del tórax y el brazo del lado izquierdo. Según los intervinientes, este ataque tiene todas las características de ser un crimen por encargo. Una de las víctimas contaba con frondosos antecedentes. Vamos a cuantificar de acuerdo a las tomas fotográficas que hicimos, pero por encima de 15 impactos aproximadamente. ¿Antonio? Tres. Tres. ¿Qué parte del cuerpo podemos rechazar? En el caso, repito, en el caso de Ricardo tiene a nivel del cráneo, a nivel de la cara, en la parte del tórax y el abdomen. Y en el caso de Antonio, a nivel del tórax, en la parte anterior y en el miembro superior derecho. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Tras el homicidio, los malvivientes abandonaron e incendiaron el vehículo en el que se trasladaban y se dieron a la fuga. Hasta el momento no se tienen pistas de los autores de este hecho. Con esta noticia de carácter urgente volvemos a mencionar este accidente con derivación fatal en la localidad de Naranjito, San Pedro. Tenemos que decir que un hombre de 55 años falleció atropellado por el conductor de una comitiva que estaba realizando trabajos de seguridad en la zona. El protagonista justamente de este accidente, Juan Televidentes, es de la comitiva que forma parte del presidente Mario Abdo Benítez. Asimismo, lo que pasa es que el presidente estaba de gira hoy en la zona de San Pedro. El comunicador fue el que resultó víctima, fue identificado como Bernardino Alegre. El hombre estaba a bordo de una motocicleta cuando habría sido embestido por un vehículo que integraba una comitiva que realizaba tareas de seguridad planificada por la visita del presidente de la República a la zona. Interviene además el médico forense de turno en este momento y ahí estamos viendo las imágenes que corresponden tanto al vehículo responsable del accidente como a las primeras intervenciones de los pobladores que fueron testigos de este caso. El conductor de la camioneta de la marca Ford Ranger, que formaba parte de la comitiva, corresponde a un sargento. Exactamente, fue identificado como el sargento Luis Alberto Báez, quien se puso a disposición y se dio por detenido en la comisaría zonal. El fallecido era un comunicador bastante conocido en la zona, Juan. Era director de la radio FM Naranjito. De esta forma termina falleciendo lastimosamente este hombre. En estos momentos ya la fiscalía está interviniendo el accidente de tránsito en el que falleció un comunicador, repetimos. Es una información en desarrollo. Enseguida ampliamos más en C9N. Es una información en C9N. Con esta información vale mencionar lo siguiente, accidente con suerte y es que un niño de 4 años cayó a un pozo, esto en el kilómetro 5 y medio Barrio La Blanca de Ciudad del Este. Los familiares dieron rápido aviso a los bomberos voluntarios, quienes afortunadamente rescataron al menor, como ven ustedes, sano y salvo. Los bomberos voluntarios de Ciudad del Este rescataron a un niño que cayó a un pozo. El menor es del kilómetro 5 y medio del Barrio La Blanca. Afortunadamente la criatura salió ilesa del percance. El voluntario Humberto Núñez, hombre que entró al pozo y rescató al menor, nos cuenta lo sucedido. Al enterar que se trataba también por Alfa ya porque era una criatura, ahí nos fuimos muy rápido, solo que el tránsito era horas pico. Y tuvimos que bajarnos de nuestros móviles para apurarle a la gente que no quería dar paso. Ese fue nuestro gran... que no nos podían... la gente, todos nos daban... es de una hora pico que acá en el centro nos quieran respetar. Y tuve que bajarme del móvil con mi compañero. Ellos me ayudaron, nos bajamos del móvil y ya nos la apartamos para que la ambulancia nos dé paso. Y entonces acudimos rápido, la gente, alguna gente se encostaron y conseguimos... y llegamos en el lugar, después llegamos en el lugar y la mamá nos recibió. Humberto nos explica que él ya teniendo experiencia por casos anteriores, decidió meterse al pozo para salvar al niño. Una vez que te bajes en el pozo no hay mucho oxígeno, entonces lo más tranquilo que tienes que estar. Mientras que tus compañeros te arman el equipo, ellos arman todo el equipo, te colocan todo y nos bajamos. Lo que hicieron mis compañeros eran tratando hablarle a la criatura. Vimos que la criatura estaba tranquilo, estaba hablando, estaba llorando, quería a su mamá. ¿Cuánto años? Cuatro años, cuatro años. Yo de arriba le ponía seis años porque era una criatura que estaba nervioso, hablaba muy bien, hablaba y preguntaba por su mamá. Solamente por su mamá preguntaba y quería que los bomberos le rescaten porque quiere estar ahí. Y le decía, sé fuerte papito, sé fuerte. No quiero ser fuerte. Quiero solamente a mi mamá. No quiero ser fuerte ni no quiero ser nada. Quiero a mi mamá nomás. También dijo que había personas del lugar queriendo bajarse al pozo, pero explicó que no era la forma y resultaba muy peligroso hacerlo. Podía resultar peor todavía si es que se intentaba bajar. Entonces le tranquilizamos también a esa gente que no intenta nada. Y al bajar la criatura me agarró fuerte lo a mí. Le coloqué el equipo conmigo y sus zapatillas que no quería soltar. Él ya estaba tranquilo, le reíse todo, no le pasó nada, no tenía nada. Venimos juntos con él y él ya estaba tranquilo. Yo ya no hablaba más, ya no se plaguaba más. Mencionó que el niño se mostraba calmo y activo en todo momento. El menor fue trasladado al hospital para su observación, pero a estas horas ya se encuentra con el alta correspondiente. El menor fue trasladado al hospital para su observación, pero a estas horas ya se encuentra con el alta correspondiente. Ahora con la siguiente información, una camioneta perteneciente a la esposa del intendente de la localidad de Cambureta fue víctima de tortoleros. Los delincuentes se llevaron documentos, dinero en efectivo y otros en seres de valor. Se observan imágenes de circuitos cerrados de televisión de un local en inmediaciones a donde ocurrió el hecho. Las características del rodado utilizado para el ilícito, donde resultó víctima la esposa del jefe comunal Javier Pereira, la señora Susana Berg, por parte de tortoleros en la jornada de este domingo último. Los delincuentes se llevaron documentos, dinero y otros en seres de valor. Los intervinientes realizan las averiguaciones correspondientes. Lastimosamente no recuerdo haber tenido alguna historia de lo que pasó hoy acá en Cambureta Centro. Fuimos víctima de un hurto, rotura de vidrio. Bueno, se robaron documentaciones, cartera, algunos en seres particulares, ¿verdad? Pero gracias a Dios no ocurrió a mayores, solamente fue un hurto. ¿Cuándo estaba estacionado el vehículo? Enfrente mismo al portón de la escuela de la Esperati. Ya se tendía en ese momento identificado también el vehículo que estacionó detrás de la camioneta. Se observan dos personas que ingresan por la parte del medio del furgón y se acercan a la camioneta y se rompe el vidrio y sacan la cartera y se trasladan del lugar. Según investigaciones, estamos viendo la posibilidad de identificar por lo menos el vehículo en qué sector se encuentra y la posibilidad de aclarar esta situación. La denuncia fue erradicada en la comisaría 24 de Cambureta. Los uniformados, al tener conocimiento del hecho, de inmediato dieron aviso a sus pares de otras comisarías. Tuvimos un hecho de rotura de vidrio, resultando víctima la señora Nancy Susana Bert de Pereira, consistente en una cartera conteniendo la suma de 300 mil vanillas y documentos varios. Tuvimos conocimiento a través de una llamada, donde inmediatamente acudimos al lugar y pudimos dialogar con la señora, quien manifestó que estacionó su rodado frente a una despensa y al salir nuevamente de 10 minutos se encontró con la sorpresa. Inmediatamente realizamos varias pesquisas, como ser cámara de seguridad del lugar. Hasta el momento, los responsables del ilícito no pudieron ser reconocidos por la Policía Nacional. Las características del vehículo sí ya fueron cotejadas por efectivos del Departamento de Investigaciones. Nosotros hemos tenido información de que aquí se manejaba una cierta cantidad de armas de grueso calibre. La cantidad de municiones es en forma, ya lo consideramos en forma exagerada para una persona civil. La bajante del río Paraguay deja descubierto el alarmante estado sanitario en que se encuentran las aguas que finalmente van a parar a la zona de la Bahía de Asunción. Hoy se realizó otra intensa jornada de limpieza de parte de la Comuna de Asunción de los Militares y también de la Secretaría de Emergencia Nacional. Esto dejó entrever el descenso del río Paraguay. Una inconsciencia ciudadana acompañada también de una falta de seguimiento de las autoridades municipales para poder conservar los espacios públicos de buena manera. ¿Qué hace un sumier y restos de mueble en el río Paraguay? Es la pregunta. ¿Qué también se va tornando verdoso? Funcionarios municipales realizaron trabajos de limpieza. Estamos ya de nuevo dentro de una intensa jornada de limpieza de la costanera y la Bahía de Asunción con sus afluentes. Estimamos retirar con los más de 300 funcionarios que trajimos 30.000 kilos de basura solo el día de hoy. Lo que nos dejó el rabodal de las últimas lluvias y que sigue aflorando la inconsciencia del contribuyente a su seno y también del visitante del área metropolitana que no tiene mejor idea que tirar su basura al rabodal y que viene a desembocar directamente en el río Paraguay. Estas jornadas vamos a estar realizándolo intensamente en los próximos 15 días y tenemos como meta dentro de un trabajo previo realizado de adquirir la mayor cantidad posible de basura que yo creo que va a estar rondando entre las 100 a 120 toneladas de basura en los próximos 15 días. La Bahía de punta a punta sin contar un trabajo mucho más grande que se está planificando para lo que es la costanera norte que tenemos un volumen bastante, bastante grande de basura y que vamos a estar realizando con máquina pesada ya que se hace difícil el acceso a muchos puntos de la costanera norte. Así todo va a ser depositado al vertedero de Cateula y toda esta zona que vos estás observando ya limpia fue intervenida durante casi 30 días intensamente. Desde 30 días atrás estuvimos realizando ya los trabajos con un número menor de personal por supuesto pero ya en los trabajos previos que se realizaron más los de hoy fácilmente vamos a estar llegando a las 60 a 70 toneladas de basura. De hecho que nosotros tenemos puntos identificados en donde los famosos recicladores acopian su basura y de manera posterior anteriormente tiraban directamente al río de la Bahía. Esos puntos que nosotros ya tenemos identificados dentro de un trabajo previo con la dirección de vigilancia y la dirección general de la policía municipal se está coordinando para que de manera no perjudicar también a esa gente que se dedica al reciclaje. Estamos pidiéndole, solicitándole y verificando constantemente de que posterior al reciclaje o a la separación de basura que a ellos les sirva nos informen, nos comuniquen y nos soliciten el retiro de la basura de lo que ya no les sirve para que ya no se tire al río de la Bahía. Una vez más se hace el llamado de conciencia a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos y a no arrojar... 3, 2, 1, copete de sierra. Una vez más se hace el llamado a la ciudadanía a tener conciencia y a no arrojar residuos a las calles que posteriormente son traídos hasta el río Paraguay luego de las intensas lluvias. Cuidar esto depende de nosotros para evitar que el día de mañana paguemos las consecuencias. 11 de noviembre vamos a hacer un repaso completo de los datos del tiempo vamos ya rápidamente con la temperatura actual a ver 33 grados es la temperatura actual cielo nublado, sensación térmica también similar del 35% humedad del 45% velocidad del viento a 11 kilómetros por hora de sectores variables vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada atención parcialmente nublado en horario de la tarde, noche y madrugada parcialmente nublado va a ir descendiendo la temperatura hasta llegar a los 23 grados vamos ya con el pronóstico extendido si vamos a ver qué es lo que nos espera para el resto ya de esta semana para mañana martes, atención, lluvias, precipitaciones dispersas la mínima de 23, la máxima de 35 grados para el miércoles parcialmente nublado pero atención, ocasionales tormentas eléctricas continúa este clima inestable, mínima de 23, máxima de 28 grados para el jueves, misma condición del tiempo, ocasionales tormentas eléctricas mínima de 20, máxima de 29 grados ya para el viernes, un mejoramiento sustancial en cuanto a lluvias la mínima de 20, la máxima de 31 grados este es el deseo que va a tomar, este es el deseo que va a tomar, este es el deseo que va a tomar el reino de la vida a Cristo que hoy te invito para hablar y vas a dar dispuestas de acá, este momento Vamos con otra información porque vamos a hablar de un robo que fue grabado por cámaras de seguridad. Estas imágenes muestran el momento en que una motocicleta era sustraída. En horas de noche de ayer, dos jóvenes identificados como Marcial López y Ricardo Leguizamón se alzaron con una motocicleta que estaba en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la ruta Traschaco. Gracias a las imágenes del circuito cerrado y a la rápida intervención de los agentes de la Comisaría 22 Metropolitana, pudieron ser detenidos. En la dependencia policial se pudo constatar que ninguno de ellos contaba con antecedentes. Se procedió a la aprehensión de dos personas por un supuesto hecho de hecho punible de hurto de grabado de motocicleta. Ocurrió frente al estacionamiento de Kingo que se encuentra acá sobre la Traschaco, un supermercado. La víctima se encontraba realizando compra mientras que los autores estaban saliendo. Quedó todo registrado en la caja registradora, quedó cuando estaban pagando los supuestos autores. Y una vez analizado todos esos procesos, se procedió a la investigación y a la aprehensión de estos sujetos. ¿Alguien dio aviso a la víctima o la víctima se percata recién cuando va para abordar su motocicleta y ya no lo encuentran? Bueno, acá hay que tener en cuenta una cosa que ocurrió. El propietario dejó su llave por la motocicleta. Se confundió y dejó en ese interés. Entonces los supuestos autores también aprovecharon que vieron que la llave estaba por la moto y procedieron a levantar. Inclusive estaban desarmando esta motocicleta en el momento que usted intervino. Correcto. Se procedió a la aprehensión del primer sujeto, ¿verdad? Se procedió a la aprehensión del primer sujeto donde él manifestó quién eran sus cómplices, ¿verdad? Y mientras él estaba relatando, nosotros también ya estábamos procesando hacia dónde se encontraba dicha motocicleta y el supuesto autoro. Le sacaron el faro y también la chapa. Correcto. Así como están observando, acá la motocicleta ya no tiene chapa y ya fue desarmado parte del biciclo. También hay que resaltar que el segundo autor material abandonó esta motocicleta. Posterior, él vino a entregarse acá ya con los familiares del primer detenido. El primer aprendido se llama Marcial Coen López, paraguayo soltero de 30 años, domiciliado acá en Ceballos Cue. El segundo es Ricardo Iván Leguizamón Medina, ¿verdad? Ahora le está acuera de 27 años que también es de Ceballos Cue, donde está residiendo. ¿Señor vecino, familiar? Ellos están en un alquiler, según ellos manifiestan, alquilan una casa de esa zona. ¿Tienen antecedentes ya estas personas? No tienen ningún antecedente. Según ellos están manifestando que es la primera vez. ¿Aprovecharon nada más el momento viendo que la motocicleta contaba con su llave o qué dijeron al respecto? Ellos no manifestaron nada. De hecho, en sí, el bicicleta ya se encuentra ya parte desarmada, ¿verdad? Como ustedes estaban viendo. Entonces, para la policía no es creíble lo que ellos están diciendo porque ya están desarmando. Prácticamente ya iban a desarmar todo si no se actuaba rápido. Ricardo, ¿usted vio o qué pueden decir sobre esta situación? ¿De verdad usted robaron la moto? ¿Por qué robaron? Acordiaron la moto tenía la llave, que fue lo que pasó. ¿Qué se editan luego a esto? Claro que no. ¿Qué fue lo que pasó en el día? Después de la onda. ¿Aprovecharon un momento nada más? Se dio la oportunidad y aprovecharon. ¿Quién fue el que dio la moto? Primera vez que realizan este tipo de hecho a mí. ¿Suelen robar los temas? Y a continuación con esta otra información, y es que desde la jornada de hoy arrancó la huelga de funcionarios judiciales con un acatamiento del 70% según cálculos del sindicato. Los funcionarios reclaman un aumento salarial del 20%, entre otras reivindicaciones. La medida de fuerza también es en reclamo de la reposición de 125 mil millones de guaraníes que le fueron recortados a la Corte Suprema de Justicia y bonificación para todos los magistrados, entre otros. La huelga general a nivel país, en forma conjunta con la Fiscalía y la Defensoría, ya la semana pasada nosotros estuvimos iniciando una movilización, y bueno, esto es en reclamo, después de siete años que estamos siendo postergados los funcionarios judiciales en nuestro salario para los magistrados judiciales en su bonificación y a los actuarios también. La Corte Suprema de Justicia sufrió un recorte de 125 mil millones de guaraníes en su presupuesto. Estamos solicitando también que se le reponga a la Corte Suprema lo recortado. Esta huelga prácticamente paralizaría todo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho que a nivel país, como le dio las tres instituciones en este caso, en donde hay un Poder Judicial, hoy se inicia una huelga, y esto va hasta que se logre en los beneficios que estamos solicitando. Sí estamos garantizándole a la ciudadanía servicios básicos, como por ejemplo, habeas corpus, amparo, restitución del menor, la oficina de atención permanente, son los que van a estar trabajando, son los compañeros que van a cumplir los servicios básicos que hemos comunicado al Ministerio del Trabajo, a la Corte Suprema de Justicia y al juzgado laboral de turno. ¿Hay alguna, otra, indicaciones aparte de la que usted nos está comentando? Aparte de todo. Sí, sí, estamos dentro del proyecto de presupuesto. La Corte presentó también creaciones de cargo exclusivamente para juzgados en el interior del país para continuar con la implementación del expediente electrónico, ¿verdad? Y también los otros beneficios que se tiene que ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, son esas las reivindicaciones por las cuales nosotros estamos luchando. Así es, nosotros aquí, lo que somos de aquí de Capital, vamos a concentrarnos aquí a partir de las 7 de la mañana, vamos a marchar hasta el Congreso y los compañeros del interior, ya directamente ellos van a estar frente al Congreso Nacional. También comunicamos a tres organismos internacionales de esta huelga, solicitándole también ese apoyo a la Internacional de Servicios Públicos, a la OIT y también a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales. Bueno, nosotros para el primer día generalmente tenemos un acatamiento del 70%. Yo creo que a nivel nacional estamos alcanzando el 70%, el 10% tiene que cumplir sí o sí el servicio básico que nosotros garantizamos. También le solicitamos a la Corte para que pueda ello verificar y constatar con nosotros que se cumpla esos servicios básicos. Treinta días previstos inicialmente. ¿Ahora tienen ustedes una charla con los ministros? ¿Van a ver si dialogan esta mañana? Sí, nosotros ahora vamos a ir los dirigentes sindicales a solicitar audiencia con los ministros. De hecho, que ya tuvimos una reunión con el presidente de la Corte y el vicepresidente, pero también ahora queremos hablar con los otros ministros. Y mañana vamos a estar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y atención con esto, porque delincuentes ingresaron a una escuela de limpio, ingresaron a la zona administrativa de esta institución y causaron destrozos dentro de ella. También causaron grandes destrozos en varias aulas. Y hoy, por ejemplo, en la hora de la mañana, ahora como cotidianamente vengo para las 6 y 30 para abrir la escuela, me encuentro con la sorpresa de que violentaron la puerta, destrozaron, encuentro que la leche estaba derramada, con los documentos encima. También, cuando ingresé más, me di cuenta que rompieron, este, ¿cómo se llama? La vandaliza, los redobles, tres en su totalidad. Pero más bien, actos de vandalismo, robaron también un equipo amplificador y rompieron todos los vidrios de las ventanas, de todos los grados. ¿Cuántos documentos también afectados perjudican a la institución? Totalmente. Los documentos de detenencia obligatoria, como ser, por ejemplo, el libro de firma, el registro de firma de los profesores, totalmente destrozaron. Ahí ustedes ya van a ver, van a tomar las fotos o los vídeos, ¿verdad? Que perjudicaron totalmente para nuestro trabajo. Por tanto, la parte administrativa, como así también ustedes van a ver también las cajas de leche, que se llevó en una cantidad y otra cantidad que han sido destruidas. ¿Se encuentra con algún tipo de guardia de seguridad, encargados? Totalmente. Esta es una institución oficial. Entonces, es difícil mantener una persona con un sueldo, ¿verdad? Entonces, solamente aquí nos resguardamos con los vecinos. No tenemos, no contamos. ¿Pensan que los autores serían aquí de la zona? Y generalmente se dice, ¿verdad? Que son gente más bien viciosas, ¿verdad? Que se dedican a esas cosas. Pero nosotros no podemos dar nombres porque no tenemos. Nosotros hemos tenido información de que aquí se manejaba una cierta cantidad de armas de grueso calibre. La cantidad de municiones es en forma, ya lo consideramos en forma exagerada para una persona civil. Y esta noticia sumamente triste, de las que realmente no queremos hablar. Sin embargo, tenemos que decir una tragedia rutera que involucra a un bus de larga distancia de la Santañana en pleno territorio argentino. El saldo de este fatal percance es de cinco personas fallecidas. Todas ellas son paraguayas. Un tremendo choque entre un camión transportador y un bus de pasajeros. El violento percance se dio sobre la ruta nacional número 14 a la altura del kilómetro 20, en la localidad de Ceibas, a 40 kilómetros de Gualeguaychú, Entre Ríos, en la República Argentina. E involucró un bus de la empresa Santañana y un camión de carga. El percance dio como resultado ocho personas heridas y cinco fallecidas, todas de nacionalidad paraguaya. Entre los muertos se encuentra el tripulante Néstor Alarcón. Durante el domingo, los responsables de la empresa ya se pusieron en contacto con los familiares de los afectados. Inclusive también la gente del consulado ya nos llamó. Por eso están haciendo los trámites como para hacer ya todo el papeleo consular, nada más que en Clorinda. Y apenas la gente allá nos libere los cuerpos, vamos a estar trayendo la... Ya hablamos con los familiares, vamos a llevarle a cada uno a su casa para una cristiana secultura, ¿verdad? Y bueno, estamos con esos trámites. ¿Son en total cinco ya con el primer fallecido? Sí, con Alarcón son... hay cuatro pasajeros más. Hay ocho personas heridas. Entonces, entendemos que no hay nada grave, son cortes, lesiones, que está un poquito más grave es el conductor del vehículo, ¿verdad? Pero tampoco es de... las alegrías son importantes, ¿verdad? Es un politraumatismo y está consciente, pero gracias a Dios, más que eso, no de momento. La lista de fallecidos continúa con Diosnel Cáceres, Firmina Cardoso, Lidia Mallorquín y Marcelino Torales. Los familiares de este último tuvieron que ser convocados por los medios de prensa, ya que no se podía contactar con ellos. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del accidente, pero se aguardan las pericias. El único ya está en la comisaría, el único que tuvo el siniestro, ya está en la comisaría para hacer la pericia. Y ya están todos los sistemas de seguridad que tiene el único, estos únicos van con una computadora, no le dejan pasar de 90 km por hora. Están todos, ya eso se verificó, están ya lacrados en la fiscalía, le llaman tacógrafo, un disco que mide la velocidad. Eso ya está todo en manos de la fiscalía. En total, en el bus iban 60 pasajeros, 3 tripulantes y 3 menores de edad. Se realizó el transbordo con otro colectivo de la empresa, para que el resto de los pasajeros pueda llegar hasta Buenos Aires, destino que tenía el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Juan Teleguidentes, y esta situación bastante particular que se dio sobre la avenida Primer Presidente, un oso melero que aparentemente se escapó del zoológico de la ciudad de Asunción. Ahí estamos viendo las imágenes de este osito melero, que bueno, llamó poderosamente la atención. Un automovilista rescató de la avenida Primer Presidente a un animal que se había escapado del zoológico de Asunción. Se trata de un oso melero que recorría tranquilamente la vía pública en horas de la noche. Un automovilista se llevó una gran sorpresa cuando pasaba por la avenida Primer Presidente. En su trayecto, encontró a un oso melero que había escapado del zoológico. El joven, identificado como Felipe Maldonado, se bajó de su vehículo y guió al animal hasta el predio del Jardín Botánico. Me quedé totalmente sorprendido porque estaba viniendo a 60 prevenidas y la encontré en el medio de la ruta. Y yo sorprendido, encosté el auto y le empezaba a espantar así para que vuelva a su hábitat. Me fui a la guardia, nadie nos estaba. Tuve que forzar el portón para entrar y me encontré con ustedes. ¿Y ahí la guardia te atendió? Y se demoró bastante. Lo que me deja intrigado es lo que pasó del animal. Porque estaba acá por la ruta y no sé si le llevaron o... Porque había gente que ya estaba detrás del animal y no sé por qué ahí tuvieron que demorarse demasiado. También llama la atención de cómo lo descuidaron. Sí, creo yo que tienen que ser más conscientes y poner también, por decirte, más responsabilidad en su trabajo. Porque a un animal, el animal no tiene la inteligencia, es el humano y no se le puede descuidar así. Ahora, como te dije, no sabemos qué habrá pasado de ese animalito. El hilo somelero es un animal solitario de numerosos hábitats. Se alimenta de hormigas, termitas y de abejas. Tiene fuertes garras que usa para romper nidos de insectos o para defenderse. Bueno, y con esta noticia que se desarrolló en la jornada de hoy, estamos hablando de allanamientos simultáneos que se realizaron en la zona de Cabañas, departamento de Cordillera. Allanaron un complejo habitacional bastante lujoso en este lugar. Estamos observando justamente las imágenes. ¿Qué fue lo que encontraron ahí, Juan? Armas de gruesísimo calibre. Esto en un grupo, en un grupo internacional cerrado de la zona de Cabañas. Así que la policía está atrás de la pista de los responsables de estas armas de altísimo calibre que se guardaban en esta zona. Armas de asalto. Incluso una ballesta encontraron en esta vivienda. Perteneciente a un ciudadano alemán identificado como Huachin Spa. Incautaron pistolas, rifles, gran cantidad de municiones y hasta una ballesta. La instrucción, teniendo en cuenta la envergadura de la información que se tenía, vine a apoyarle acá al comisario Díaz, el encargado de la investigación. Ellos recibieron una denuncia que en este lugar se manejaban muchas armas que también se traficaban armas en este lugar. Entonces le dimos el apoyo que correspondieron. ¿Esta qué origen es? Esta es de USA, americano. No creo que alcance los mil metros. Dependiendo mucho de la velocidad del viento, de la temperatura y todas esas cosas, se calcula la distancia. Pero sí podría tener un alcance efectivo a los 200, 300 metros sin ningún prolegado. Cuando tiene tubo cañón alargado, lógicamente que tiene mayor potencia y tiene también mayor alcance. Fácilmente se puede usar para utilizar para la comisión de hechos punibles de asalto. En este caso, puede tener la posición y puede tener también la comodidad de realizar un disparo bien efectivo por la culata retráctil que tiene también. Eso le brinda mayor eficiencia y mayor sujeción al momento del disparo. Este tiene un cargador de 25 cartuchos, para 25 cartuchos. ¿Es tiro por tiro o puede hacerlo por ráfaga? Puede hacerlo por tiro por tiro como también por ráfaga. Con esto se presiona para poder ponerlo tiro por tiro o se vuelve a presionar nuevamente para poder ponerlo en forma automática. Puede también, inclusive, utilizar otros cargadores más alargados que cuentan con mayor almacenamiento de cartuchos. También esta es una pistola 380. ¿Calibre 380 qué sería? Sí, sería 9 milímetros, pero vamos a decirlo es menor. Sí, exactamente. ¿Por qué achatada? En el tamaño nada más es la diferencia. Y hay también algunas que vienen con explosivos. Estos, aparte de la bala en sí, vienen otra vez con explosivos. Una vez que impacta, entonces se esparcen. Esta es pistola 9 milímetros, también de procedencia americana. ¿Qué calibre sería? 9 milímetros. 9 milímetros. Sí, 9. Es una TP9. TP9. Hace que la mano tenga mayor adherencia a la empuñadura y no se resbale fácilmente. Esta sí es tiro por tiro. Sí, tiro por tiro. Tiro por tiro. ¿Cuánto sería el alcance real y letal de él? Sin ningún problema, esto alcanza los 200, 300 metros sin inconveniente. Sí. Este es... Warning. Calibre 12. Calibre 12. Calibre 12. Tengo entendido que es nacionalidad también americana. Esto es equivalente al calibre 9 milímetros. Las postas en que cuenta este cartucho equivalente a los de 9 milímetros de una pistola. Y una vez que impacte en alguna persona, lógicamente que puede causar la muerte sin inconveniente, dependiendo de la distancia. 7-62. ¿Prohibido por la OTAN? Sí, Sauer. Americano también. Según la información que estamos teniendo, es de tiro por tiro. Esta arma fácilmente, los mecanismos con que cuenta pueden ser adaptados, es adaptable y pueden ser modificados y puede convertirse en semi-automática o automática. También tiene mira telescópica, original visor nocturno no tiene. Un hombre de 42 años falleció luego de ser arrollado por un automovilista que circulaba en total estado de ebriedad. El conductor arrastró a la víctima por varios metros. Un conductor en aparente estado de ebriedad arrolló a un hombre de 42 años. Falleció dentro de esta vivienda a raíz de impactar fuertemente. El hombre de 42 años falleció a la víctima por un hombre de 42 años. El hombre de 42 años falleció a la víctima por un hombre de 42 años. El hombre de 42 años falleció a la víctima por un hombre de 43 años. El hombre de 42 años falleció a la víctima por un hombre de 42 años. El conductor del vehículo abandonó el lugar. Posteriormente fue detenido por la Policía Nacional y presentado ante el Ministerio Público. Sobre la calle sin nombre y avenida Fortín Toledo, ocurrió un accidente de tránsito con derivación fatal, en donde resultó víctima quien en vida fuera, Víctor Hugo N. Bello, paraguayo soltero de 42 años de edad, protagonizado por un automóvil de la marca Honda, de color rojo, con placa número C de larga U538, cuyo conductor se dio la fuga. En ese momento, comisario, aparentemente el conductor perdió el control y el hombre estaba transitando por la vía pública. Sí, efectivamente, eso es lo que se está manejando, que la víctima fatal estaba cruzando la ruta, momento en que fue arrollado por el automóvil. Posterior, el automóvil fue a embestir contra una vivienda, en donde quedó en el lugar. La víctima falleció al instante en el lugar. Se presume, de verdad, que seguramente estaba en estado de ebriedad, por eso se dio la fuga del lugar. En la hora de la mañana ya se presentó ante el Ministerio Público, ante la doctora Cintia Leiva. En este momento ya se decretó su detención preventiva y puesto a disposición de la justicia. Bueno Angie, falta todavía un mes y diez días para que arranque el verano, pero esto ya se vive a pleno ahí en la temporada veranía y calurosa en la zona sur del país. La playa más concurrida ya en estos momentos, ya cada fin de semana y en plena temporada primaveral, hay que decir, es la playa San José. Veamos lo que ocurre en Encarnación. La Perla del Sur sigue siendo el punto más atractivo a la hora de tomar vacaciones en nuestro país o aprovechar tanto el día sábado como domingo. La mayoría de los visitantes que arribaron a la ciudad este fin de semana aprovecharon las buenas condiciones climáticas y disfrutaron del sol, de la arena y del tereré. ¿De Posadas? ¿De Posadas? ¿Primera vez que venís a Encarnación? No. ¿Soles venir siempre? De vez en cuando, pero bien. ¿Qué te parece la playa? Está bastante lindo. Bastante lindo, ¿eh? ¿Recomendable? Sí, muy recomendable. ¿Compartiendo un poco con los amigos? Tranquil, disfrutando un ratito. ¿De vacaciones o solamente por el fin de semana? No, por el fin de semana no. ¿De Posadas? Sí, acá del otro lado. ¿Acuánto venís a Encarnación? No, y venimos a veces. ¿O sea que siempre vienen? Cada tanto, cada tanto. ¿Qué te parece la playa en sí, la zona? No, está bueno, este verano es la primera vez que vinimos. ¿De Natalio? ¿De Natalio? Sí. ¿Soles venir siempre a Encarnación? Sí, constantemente. ¿Qué te parece en sí la playa? Legalmente muy, súper agradable para compartir. Hoy, por ejemplo, estás con tu amiga. Sí. Andrea, también aquí en la zona. Sí, aquí en la zona nomás. ¿Qué te parece nuestra playa? Es súper lindo. ¿Ya se presta un poco para salir también? Sí, así mismo. Disfrutar también de eso, ¿eh? Exactamente. Me gusta, sí. Por eso venimos siempre. ¿Es recomendable por suerte? También. ¿Tienes compañía de la novia, amiga? De mi novia, sí. Ivana. Ivana. ¿Compañémoslo del novia? Sí. Disfrutando el domingo. ¿Qué tanto mandamos? Tereré. Tereré. Sí. A mí me gusta mucho el tereré. Sí. ¿Cuánto tiempo te venís? Y siempre venimos, siempre que se puede, así que... Un poco de la risa, buena música también. Sí. Así es. Con todos los elementos para pasarla bien, descansar y divertirse, la playa San José recibió a turistas extranjeros y paraguayos que no dejan de admirar lo hermosa que está Encarnación. La, 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 los metalicos. ¡Hey! Ricky Park. La, 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 la de la, 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 la... Say baby. Bueno, ampliamos esta información en desarrollo que tiene que ver con el accidente fatal ocurrido en la zona de Naranjito. Un comunicador perdió la vida. Fue identificado como Bernardino Alegre. Tenemos más datos, Añi. Estamos en comunicación telefónica con el fiscal Jorge Encina porque el Ministerio Público ya tomó intervención en este caso. Muy buenas tardes. Le saludamos aquí desde el C9N, fiscal. Bueno, ¿cuál es ahora mismo el trabajo que está realizando la Fiscalía? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos para usted y para su distinguida audiencia. Desde así, acabamos de llegar del lugar donde ocurrieron estos hechos y recabando todos los datos que van a ser indispensables y necesarias para nuestra investigación, tratando de ilucidar de lo que ocurrió realmente en el huerto. ¿A qué hora ocurrió este accidente fiscal? Y ahora han sido tipo las 10 y media de la mañana aproximadamente, 10 y media, 11. ¿Esta motocicleta habría entrado en parte de la ruta? ¿Cómo habría ocurrido el accidente? Bueno, a priori tenemos que la motocicleta está siendo trasladada por su propietario, pero con desperfecto, ¿verdad? Estaba circulando también por la misma ruta. Así, detalles de la dinámica del accidente, yo no quiero aventurarme a expresar hasta tener un panorama un poco más claro de acuerdo a lo que la gente criminalística me vaya pasando, ¿verdad? ¿Testigos del accidente no hay, fiscal? Sí, hay testigos, también, como te dije, esos datos tanto en el informe policial que dentro de un rato van a acercar a la fiscalía. ¿Fiscal qué dijo Luis Alberto Baez, el chofer de la camioneta? Él está detenido en la comisaría 18. Dentro de un rato va a ser llamado acá a la fiscalía para darle la oportunidad también de que él ejerza, si lo estima conveniente, su defensa material. De manera preliminar, fiscal, ¿qué fue lo que dijeron los testigos? ¿Se habla de velocidad alta? Bueno, lo que tenemos así de manera preliminar y general es que el vehículo que era conducido por este señor de la comitiva, digamos, o sea, la parte de la guardia que viene con el señor presidente, es que se adelanta a otro vehículo y que ahí habría invertido al comunicador. Sí, sería imputado el sargento Luis Alberto Baez, fiscal. Sí, sí, vamos a... hay sospechas de la supuesta comisión de ese hecho y imputación sí o sí va a haber en el transcurso de esta tarde. Bueno, fiscal Encina, muchas gracias, estamos atentos a los operativos que se realicen en la zona. Ok, estamos, y ahora su orden es eso. El fiscal Jorge Encina, encargado de investigar los detalles de este accidente fatal. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!